Si, la perdí ayer, si, la busqué después, yo la encontré feliz. No, no me quiso hablar, yo le quise explicar, no, no quiso escuchar, no quiso escuchar. Vi su mirada gris, yo me sentí morir, soy el culpable al fin. Si, hoy tengo que llorar, hoy descubre su amor, hoy sé que la perdí, sé que la perdí. Sé que tuve un error y que lo pagaré, lloraré, lloraré. Pero si esperaré su perdón, su perdón, porque fue mi gran error. Vi su mirada gris, yo me sentí morir, soy el culpable al fin. Hoy, hoy tengo que llorar, hoy descubre su amor, hoy sé que la perdí, sé que la perdí. Sé que tuve un error y que lo pagaré, lloraré, lloraré. Pero si esperaré su perdón, su perdón, porque fue mi gran error. Lai, 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 lai. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video